Hay 1.800 pozos aproximadamente, justamente, ilegales, dentro de los cuales hay 900 pozos que están totalmente ilegales. ¿Qué acciones se va a tomar sobre estos pozos? Hablando de agrícola de la venta y hablando de agrícola Miranda, que perforaron pozos con códigos adulterados, supuestamente. Mire, yo no voy a hablar de temas específicos a nivel de unidad, porque no tengo la información, pero sí le puedo hablar en términos generales. Bueno, entonces me va a preguntar a mí, o pregúntele, entonces pasamos a otra pregunta. Bueno, perdón, me gustaría responder, me parece usted, ministro, hay 1.800 pozos aproximadamente, totalmente ilegales, dentro de los cuales hay 900 pozos que están totalmente ilegales. ¿Qué acciones se va a tomar sobre estos pozos? Hablando de agrícola de la venta y hablando de agrícola Miranda, que perforaron pozos con códigos adulterados, supuestamente. Mire, yo no voy a hablar de temas específicos a nivel de unidad, porque no tengo la información, pero sí le puedo hablar en términos generales. Bueno, entonces me va a preguntar a mí, o pregúntele, entonces pasamos a otra pregunta. Bueno, me gustaría responder, me parece usted. ¿El plan de gestión de Coll大ión de Abril 2014 va a continuar? Sí, claro, por supuesto, continúa. ¿Por qué no se le ha asignado presupuesto a todos los avisos? ¿Quién dice que no se le ha asignado presupuesto? ¿Para este plan de gestión de 2014? ¿Se está financiado? Se está financiado, totalmente financiado. Sí, sí. ¿Un partido que hacerse la autopinital? Muchas gracias, señor Montenegro. Estamos trabajando en dos situaciones. El plan de gestión que estamos trabajando, como la Nación del Agua, cuyo financiamiento está agrandizado, estamos trabajando en lo que hace un momento expulso, lo que son tres componentes. Lo que es pisco, el tema de drenaje y mejoramiento de riesgo, lo que es vía cruz y lanchas con el tema de galería filtrante de agua cerránea y lo que corresponde al componente 3 que vendría a ser todo el manejo de agua superficial que es la chirana, que es el río y en general eso es lo que estamos manejando. Me pregunta la casualidad que estos pozos que se han perforado tantos códigos que no pertenecen a las zonas. Está eso en proceso de investigación. Hay un compromiso, hay un proceso de investigación al respecto. Habrán las determinaciones correspondientes. Ya se han activado. El jefe de la Río Cepo ha sido cambiado a proceso de análisis. Está en proceso de evaluación, todo eso. No podemos agrandar al juicio todavía que hay un comité autónomo que evalúa estos procedimientos y corresponderá a ver si se aplica o no. Se han hecho llegar al mismo documento sobre una cuenta corriente donde hubo un depósito de dinero de 55 millones. También está en proceso. Hay una comisión especial que hace esa evaluación, es autónomo. Todos esos procedimientos son evaluados y no es mi capacidad de responder en tanto esta comisión especial no evalúe, no analice y no concrete cuál es el resultado de todo este procedimiento. ¿Por qué no sabía el ingeniero Exxon Ríos antes no se podía reunir con las grandes agroexportadoras porque no habían las puertas? Y ahora ustedes sí se reúnen con las grandes agroexportadoras. No, no. En general lo que el ingeniero Exxon Ríos ha cumplido un trabajo bastante bueno pero recuerden ustedes que son etapas las que se van cubriendo. La necesidad de hoy día tener otra especialidad es justamente conjurar y poder convocar y poder hacer ya estas obras que estamos diciendo. No estamos diciendo que el ingeniero Exxon Ríos haya hecho un buen trabajo. No estamos diciendo eso. Si no son etapas como cualquier profesional dentro de un trabajo o un proyecto que se desarrolla pues serán convocados en este momento. Pero las agroexportadoras no recibían más puertas. ¿Tenían problemas con ellos? Sí, la idea no voy en función a las agroexportadoras. Creo que el concepto y el concepto que están manejando hoy en día es la convocatoria general. No discriminamos a nadie. Del pequeño agricultor, mediano agricultor, del gran agricultor todos deben convulgar porque el flujo, el agua, el agua que se usa como agua subterránea es única. Entonces, en ese contexto no estamos favoreciendo ni a uno ni a otro sino lo que buscamos es un trabajo técnicamente viable y que permita en un cortísimo plazo atender lo que ICA viene demandando por ellos.